Iniciamos. Muy bien, niños y niñas, estamos en la hora de matemáticas. Recordemos que en la página 99 fue un trabajo de texto, ¿sí? En donde teníamos que completar ciertas partes que nos pedía el ejercicio. Vamos a iniciar. Valentina Velázquez, en el ejercicio 1, ¿sí? ¿Qué tipo de propiedad estamos usando? En la pregunta 1. ¿Por? ¿Qué tipo de propiedad? ¿Quién le ayuda a Valentina? Es conmutativa. No, no puede ser la conmutativa porque yo no estoy cambiando. Asociativa. Es asociativa, recuerde. Asociativa usted le identifica automáticamente porque tiene los paréntesis. Y como nos dice el dicho, aunque yo cambie los paréntesis de posición, el resultado va a ser siempre el mismo. A ver, Valentina, vamos completando. Dice 2 por 3 y por 4. Ahí es 4. ¿Será 4? 6. 6, ¿no es cierto? Aquí hay un error del libro, por favor. A ver, vamos a ir, vamos a ir corregiendo. El 4 le pone 6 y debe ser 4. Sí, correcto. A ver, vamos, vamos a corregir. ¿Cuál página es esta? Estamos en la página 99. Vamos a ir corrigiendo. Cójame con su lápiz. Táchele a este 6 en su libro. Táchele, por favor. Vamos a tacharle. Vamos con el bicolor rojo. Vamos a completar. Aquí es el número 6. Sí, porque 2 por 3 es 6. Me dice que resuelva la multiplicación y le coloque, ¿no es cierto? Ahí está. Táchele, por favor. Con su lápiz, táchele a este 6. Y al ladito con el bicolor rojo. Con el bicolor rojo. Le ponemos 4. Le ponemos 4, correcto. Así es. Porque según la secuencia, solamente tiene que ir bajando. Tiene que ir bajando el número. Pero la posición está mal. Es que le pusieron de reversa el 4 debería ir ahí abajo y el 6 debería ir al lado. Está mal la primera. La posición, correcto. Pero como usted es un niño súper pilas, ahorita estamos corrigiendo. Ahorita estamos tachándole a este 6 que no está correcto. Ahí está. Lo tachamos y le ponemos al 4. Por favor, utilice el bicolor rojo y el bicolor azul para esta corrección. Muy bien. Tenemos 6 por 4. ¿Cuánto nos da? 24. 24. 6 por 4, 24. Así es. Le vamos a poner 24. Ahí lo tenemos. Con rojo, profe, cerramos. Póngale con bicolor azul. Ahí está. El 24. ¿Ya? Vamos a ver al lado derecho. Miren, en el lado derecho, ¿qué sucedió? Ahora le cambiaron la posición, le cambiaron los números, le cambiaron al paréntesis. Ya no está primero, sino está atrás. Y también le cambiaron el orden de los números. Vamos a ver. El 2 está correcto por... 3 por 4. Sebastián Carrión, ¿cuánto es? En la tabla del 3. 12. Eso. 12. Correcto. Es 12. Entonces, vamos a colocarle 12. A este 12 le vamos a colocar de color rojo, con bicolor rojo. ¿Ya? ¿Ya? Y 12 por 2, Estefanía. 22. 12 por 2, Estefanía. 24. Correcto. Miren. Perdóneme, se me movió. Ya. 24. Y no afectó en nada. ¿Sí? Así tuvo que haber. Corríjame, por favor, este error de imprenta que tuvo el libro, por favor. Profe, yo puse todo con negro. No. Ya. No hay problema. Lo que sí quiero que me tache es el 6, porque el 6 está mal ubicado en el ejercicio 1. Ya. Vamos con el ejercicio número 2, Steve Jaramillo. Tengo 2 por 3 y por 5. Vamos bajando 1 por 1. 2 por 3, ¿cuánto sería? Sería. Eh, sería 6. Eso, muy bien. Vamos a poner el 6. El 5 está bien, no está mal. Eso, está bien ubicado, ¿no es cierto? Ya. No, claro. Ya. Ya. Porque no dice con qué lo multiplico, porque es. Eso. Por 5. 6 por 5, ¿cuánto es? 30. 30. 30. Ahí está el 30, ya. Muy bien, Steve. Veo que muchos niños ya le identifican automáticamente con rapidez. Le identifican cuál es la propiedad y qué debemos hacer. Felicitaciones. Muy bien. Vamos al lado derecho. Aquí le cambian la posición al paréntesis y a los números. Le volvemos a cambiar. Y vamos a ver, eh, Benjamín Miranda. El 2 está correcto como baja el ejercicio. Benjamín Miranda. Prenda su micrófono, Benjamín. No. ¿Seguro? Mírele aquí. El 2 baja correcto por 3 por 5, Benjamín. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Benjamín, 3 por 5 en la tabla del 5 o en la tabla del 3. ¿Qué página, profe? Estamos en la 99. 15. Eso, 15. Correcto. 15, ya. Usted mismo, Benjamín. 15 por 2. ¿Qué? Ya estoy observando que no me han estado trabajando en el texto. Adel Salazar, 15 por 2. 30, profe. 30. Verán que este trabajito tenía que haber hecho en la hora de texto. Ahí está el 30. Yo si lo hice, te solo estoy borrándolo y poniendo con eso el libro. Ya, muy bien. Yo sí hice eso. Vamos a la siguiente. 2. Completa los números para que las expresiones sean iguales, me dice. Estefanía Mayorga, vamos completando, amiga, con usted. ¿Ya? Permítame un momentito, ¿ya? ¿Ya? Permítame un momentito, ¿ya? Profe. No me interrumpen nada, ¿ok? El profesor se fue el profe que no lo vio. Muy bien, vamos a continuar. Estefanía, estábamos con Estefanía. A ver, vamos completando. Me dice 5 por, no tengo el número, por 3 es igual, no tengo número por, abro paréntesis, 2 por 3. Vamos a ir construyendo. Estábamos con Estefanía. A ver, Estefanía. Para el 5, ¿qué numerito debería, tendría que venir aquí? El 2. 5 por 2. Ya. ¿De dónde salió el 2? ¿Cómo usted lo dedujo al 2? Porque abajo la respuesta es a 10 y 5 por 2. Eso. Muy bien, excelente. Esa es la deducción. Como debajo del 5 me dice que la respuesta sale 10, debemos buscar un número que multiplicado en la tabla del 5 me dé 10. Y ese número era el 2. Continuemos. Continuemos, Estefanía. Muy bien, 2 por, 5 por 2 son 10, por 3 igual. ¿Qué numerito debía venir aquí? El 5. Eso, el 5, porque debajo, porque debajo ya está el 5 y simplemente dice que aquí lo ubiquemos al 5. Al 5, correcto. ¿Dónde más tengo que completar, Estefanía, en este ejercicio? En la parte de arriba ya está completo. 5 por 2 por 3 es igual a 5 por, abro paréntesis, 2 por 3. Debajo, 10, está correcto, completo. 5 por 3, completo, igual. 5 por, 2 por 3. 2 por 3 es 6. Muy bien. Es 6, ya lo colocamos al 6. Vamos al paso final. ¿Cuánto sería la respuesta en los dos lados? El 30. Eso, 30, ¿ya? Ya le coloco su puntito adicional, Estefanía. Muy bien. Ya, gracias, profe. Tenemos 30 del un lado. Y 30 del otro lado. Ya, está completo. A ver, Leonardo Valencia, vamos con usted. Vamos completando. Tenemos en el ejercicio 2, 2 por, abro paréntesis, sin número, por 4, cierro paréntesis, es igual a 2 por, no tengo número, cierro paréntesis, por. ¿Cómo nos quedaría? El 6. Eso, muy bien. 6. Aquí le ubico 6 porque debajo del paréntesis me dice que la respuesta es... 24, correcto, así es. Ahí lo colocamos al 6. Ahí está el 6, ¿ya? Continuemos, Leonardo. Igual. 2 por... 6. 6. Ya. 6, correcto. Le ponemos nuevamente el 6. Por 4. Ahí está el 6. Y acá por 4, correcto. Viene el 4. He completado la parte de arriba. Está completo la parte de arriba. ¿Dónde más me falta completar, Leonardo? Abajo. Ya, lo último. ¿Y a cuánto es la respuesta? 48 y 48. Muy bien. Ya le coloco su puntito también adicional. Muy bien. 48 y 48. Ahí está, ¿ya? Hasta ahí tenemos nosotros el ejercicio que usted tuvo que haber trabajado. Vamos a encontrar los errores. Vamos a encontrar. Pregunta 3. Vamos con los errores. Dígame, Estefanía. Yo le iba a decir la... Porque está mal, pero... Ah, sí, no todavía, mija. No se preocupe. Vamos a hacer que el resto también participe, ¿ya? Me va a ayudar, Fernando, amigo Baque. A él no le vale el micrófono. Ah, no le vale el micrófono. Ya, gracias por avisarme. Vamos con... No, no le vale el micrófono. Vamos que me ayude. Vamos a ver por acá. A ver, Sebastián Carrión. Vamos a ver. Vamos con usted. Usted me va diciendo dónde vamos a encontrar el error. En el ejercicio 1 yo tengo 5 por 2 y por 3. ¿Aquí hay algún error? ¿Me dice sí o no? Sí, el 8. No, no, no. A ver, escúcheme. En la fila de arriba. 5 por 2 y por 3. ¿Hay algún error? No. Ya. Bajemos. Segunda fila. ¿A cuál le tacho? Al 8. Ya, muy bien. Porque 5 por 2 no es 8. Eso, le tacho. Muy bien. Ahí está el error. Por 3. Ya, muy bien. En vez del 8, ¿cuál debería estar ahí? El 10. El 10. Entonces, voy a colocarle acá al ladito. Le tachará usted también. Y al ladito con mi color rojo le voy a poner 10 porque este es el número que tenía que haber existido en el ejercicio, ¿no? Ahí está el 10. Ya. Es el error igual 30. 10 por 3, 30. Correcto. Vamos al lado derecho, Sebastián. 4 por, abro paréntesis, 3 por 5. ¿Hay algún error? No. Ya. Vamos a la fila de abajo. 2 por 12. ¿Hay algún error? Sí. ¿Cuál es el error? El 2. El 2. Muy bien. Porque debería ser 4. Ya. ¿Cuál más es el error? El 12. Ya, muy bien. Déjeme coger otro cuadrito que lo voy a tachar. Ya. Porque debería estar el 15. Muy bien. Vamos corrigiendo. Aquí debería estar el 4. Vamos a poner el 4. El resto también irá corrigiendo, por favor, el 4. Y acá debería estar el número. 15. 15. Profe. Dígame. El 4 que está acá arriba, que está solo. Ahí es 2. Ahí es 2. A ver. El segundo. Ahí es. No, 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 no. El segundo está mal. Sí, sí. El 4 debía ser 2. Sí, sí. Correcto. Así es. Así es. Vamos a tacharle entonces al 4. Lo vamos a tachar. Le decimos chao. Y al ladito le vamos a poner el 2. ¿Ya? Profe, no hubiéramos tachado el 2. Profe. ¿Quién? No hubiéramos tachado el 2. El de abajo. ¿Quién? Claro. Sí, sí. Tiene toda la razón. Ya lo vamos a activar nuevamente. Ya está activado. Nos despedimos del 4. Chao. Eso, muy bien. Ahí tenemos, ya. Aparece el 2 por 3 por 5. Baja el 2 correcto por 15, que es así es. Y 15 por 2 nos da 30. ¿Ya? Ya le coloco también su puntito, Sebastián. ¿Quién fue el niño o niña que me percató del número 2? Emili Garzón. Ya, Emili Garzón. Ya le coloco también a usted su puntito adicional por habernos ayudado a observar ese pequeño error. ¿Ya? Vamos a continuar. Gracias, Sebastián. Vamos a ver por acá. Me va a ayudar. A ver. A ver, Adele. Vamos, con el ejercicio 2. Asimismo, usted me dice si hay error o no. ¿Ya? Fila 1. Sí, abro paréntesis. 5 por 2. Cierro paréntesis por 8. ¿Hay algún error? No. Ya, bajo. Segunda fila. 10 por 5. ¿Hay algún error? Sí. ¿En dónde está el error? En el 5. Muy bien. Entonces, le tachamos al 5. ¿Qué numerito? ¿Qué número debe estar ahí? El 8. ¿Ya? Entonces, le colocamos. Profe, está mal arriba de los paréntesis. ¿Por qué ahí debe ser 3, no 2? A ver, vamos, vamos, vamos leyendo el ejercicio. Le dice 5, le dice 5, le dice 5 por 2, le dice. Y 5 por 2 es 10. Y debajo del 5 por 2 se encuentra el 10. Quiere decir que sí está correcto. No, profe, es que la otra y ahí debe de salir el mismo resultado y ahí no está 2, está 3. Ya, allá vamos a irnos a corregir, ¿ya? Recuerde que nosotros partimos siempre desde el primero. Este va a ser nuestra guía para el segundo, ¿sí? Siempre vamos a partir del primero, ya. Continuamos, Adele. Percatémonos. Aquí tenemos 3 por 8 por 5. ¿Dónde están los errores en este caso? En el 3. Ya, vamos a tacharle el 3. ¿Qué número debería ser aquí? El 2. Ya, vamos a colocarle el 2. Al ladito, el 2. Ahí lo tenemos al 2. Listo. Seguimos, baja el 2, ¿correcto? Por 8 por 5, 40. ¿Y hay algún error en la segunda fila? Sí. Adel Salazar. No, no, no. Adel. Aquí estoy. ¿Hay algún error en la segunda fila? No. No, no hay ningún error. Así es, porque 8 por 5 da 40 y 40 por 2 nos da 80, es igual a 80, ¿sí? Por favor, los niños que no tienen así, táchele con el lápiz y con el bicolor rojo al ladito, póngale los números que tuvieron que haber estado ahí. Profe, y también vamos a hacer la actividad 4 en vez de hacer el link. Ya, la actividad 4 no la vamos a hacer todavía porque yo he probado estos links y algunos le tienen que abrir con foto flash que toca hacer de instalar en la computadora. Muy bien, ¿ya? Por favor, copie los niños que tengan algún error. Cópiele, por favor. Profe, igual, aún así, si nos valiera este link sin foto flash, yo no pudiera ver porque, no sé, se bloqueó mi YouTube y hasta ahora no puedo desbloquearle. Ah, bueno, bueno. No acabé. Ya, listo. Estos juegos de mate que nos dijo, esos, ayer el profe sí me valieron, pero me dice pedir un permiso a su profesor. Claro, es que ese permiso, esos códigos no nos han enviado Maya, por eso no le puedo dar ese código porque tampoco tengo yo el código de acceso. Pero no se preocupe, ya voy a, ya voy a ver otros links para mandarle, así como el de las multiplicaciones, que veo que la mayoría sacó un buen puntaje. Espero que en las lecciones me vuelva a ratificar con esa puntuación, ¿no? Hoy tenemos el repaso, casi como una prueba. No, a ver mis guaguas. Gracias. 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 Gracias.